¡Ey! ¿Cómo vas de salud? ¿Bien? Me alegro. ¡Qué tranquilidad, ¿verdad? Cuando todo va bien. ¿Y la salud financiera? ¿También bien? ¿Cómo? ¿No lo sabes? Te daré un consejo. Tener el control del día a día de tus finanzas personales es muy importante. ¿Por qué? Pues porque entender tus finanzas y ser consciente de cómo tomas tus decisiones financieras hará que vivas mucho más tranquilo. Y la tranquilidad es salud. Ya lo dicen, más vale prevenir que curar. ¿Te has preguntado alguna vez si puedes llegar sin problemas a final de mes? ¿Sabes en qué gastas tu dinero? ¿Podrías vivir un año sin ingresos si te quedaras sin trabajo? Si hay algún no en tus respuestas, tenemos que ponerle remedio. Tener controlados los gastos y los ingresos actuales te permitirá planificar y ahorrar. ¿Qué por qué tienes que ahorrar? Para vivir más tranquilo, por si hay imprevistos y para invertir en el futuro, vamos a planificar tu salud financiera. Crea un fondo de emergencia y proponte objetivos financieros a largo plazo. Ten presente cuánto ingresas y cuánto gastas cada mes. Analiza tus gastos, cuáles son inevitables y cuáles son prescindibles. Tu presupuesto disponible está formado por tus ingresos menos tus gastos fijos. Consejo. Ponte un objetivo. Incluye el ahorro como una parte más de tus gastos fijos. Por ejemplo, destina el 10% de tus ingresos al ahorro mensual. Así, ajustas tu presupuesto disponible. Consejos para reducir gastos. Elimina lo innecesario y reduce lo necesario. No gastes por encima de tus posibilidades y evita compras compulsivas. Recuerda la regla de los 7 días. Si no estás seguro de comprar algo, espérate 7 días. Si durante este tiempo no lo echas en falta, es que no lo necesitas. Si tienes un buen control sobre tu presupuesto, podrás saber dónde va tu dinero. Ahorrar, prevenir y tener un colchor para imprevistos. Desde Caja de Ingenieros ponemos a tu disposición herramientas para ayudarte a controlar tu salud financiera. Entra en la banca online y configura tus finanzas.